Con Álvaro Chávez hicimos excavaciones desde el año 72 al año 88. Yo llegué a alojarme en el hotel con Álvaro Chávez, el que hoy es museo, y en aquella época éramos Álvaro y yo y una gran cantidad de zancudos. Pero en el año 75 traje a Gonzalo Uribe, a Claudia Martínez, a Ilva Perilla, a Fabio Rangel y a Hernán Tello. Yo era claro el arqueólogo, Hernán Tello era el geólogo, Fabio Rangel era el médico, Ilva Perilla era la profesora, Claudia también profesora pero les enseñaba artesanías, Gonzalo era el antropólogo que se reunía con la gente para hacer proyectos. Eso duró el año 75, 76 y 77. Cuando en el año 77 a ellos les tocó irse por fuerza mayor porque había unos problemas aquí en donde ellos no tenían ninguna culpa, se vieron sin embargo involucrados y les tocó irse de aquí. Colombia, potencia de la vida.